Hola, hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué momento nos estén viendo. Bienvenidos a este su podcast Amputados Unidos Movimiento Mediprax, donde podrán escuchar historias de pacientes amputados, tips de expertos y además tendremos capítulos especiales donde quiera que te encuentres tú, podrás participar enviándonos tus historias. Más adelante les contaremos cómo va a estar la dinámica. Yo soy Samuel y estaré acompañándolos en estos informativos y entretenidos programas. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor José Luis, quien es paciente de Mediprax, sufrió una amputación y ahora es usuario de una prótesis de pierna. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor? Pues muy bien, muy bien, nos encontramos muy bien, gracias a Dios, ya en plenas actividades y con el uso de mi prótesis transtibial. Ok, profe, muchas gracias. Por cierto, en este canal tenemos vídeos testimoniales de algunos de nuestros pacientes y claro, el profesor José Luis grabó el suyo, ¿cierto, profe? Sí, ya somos usuarios de Mediprax. Es correcto, ya tiene mucha experiencia para poder hablar enfrente a las cámaras. Les dejamos el link en el vídeo en la descripción y una etiqueta que estará apareciendo en la parte superior del vídeo. Les voy a comentar un poco cómo está la dinámica. Sí. En este vídeo podcast le haré algunas preguntas que han realizado seguidores de nuestras redes sociales en la cual usted forma y está siempre dando, dando like y comentando, profe. Y como usted, pues otras personas que también tienen dudas, reestructuramos las preguntas para que pueda ser más acertada y pueda usted compartir su experiencia y darles algunos consejos. Claro. Es importante, profe, perdóneme, saber que si en algún punto del programa usted no se siente cómodo, sin ningún inconveniente, podemos pararlo, terminar el programa. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo, claro que sí. Muy bien, profe. Profe, yo sé que eres profesor, pero la gente que nos está viendo allá no te conoce. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué profesor? Cuéntame, profe, un poco de ti, por favor. Claro que sí. Mi nombre es José Luis Caballero Romero. Yo soy originario del estado de Tlaxcala, pero siempre he radicado en Puebla, pues ya soy más poblano. Aquí he hecho mi vida, aquí contraje matrimonio con mi esposa. Ella sí es poblana, yo también ya lo soy. Tengo 59 años. Yo egresé de la Universidad Autónoma de Puebla en la carrera de ciencias químicas. Yo soy químico farmacobiólogo por profesión. Posteriormente me fui por el área de la docencia. Trabajé 23 años en la norma superior federalizada del estado de Puebla. Actualmente trabajo en la zona escolar 003 de capacitaciones para el trabajo oficiales como asesor técnico pedagógico. Tengo 35 años de servicio, pero como docente tengo 33. Estoy actualmente estudiando el doctorado. Tengo maestría en ciencias de la educación y pues siempre me ha motivado el compartir mis conocimientos. De ahí que me fui por el área de la docencia. Actualmente, bueno, trabajamos en el subsistema de capacitaciones para el trabajo, pero siempre me he desempeñado como docente. Ok. Sí, pues ese es José Luis Caballero Romero, hablando de profesionalmente. Hablando como persona, pues contraje matrimonio con mi esposa, Carmen Georgina Moso Valencia. Ella es mi compañera de vida. Ya tenemos 26 años de casados. Felizmente vivimos. Tenemos un pequeño negocio, una papelería en la cual ella lo atiende y bueno, yo también la auxilio, gracias a la prótesis. La apoyamos y también pues yo me desempeño profesionalmente. Yo todavía no me jubilo. Yo estoy trabajando perfectamente, obviamente con el apoyo de mis compañeros, porque mis compañeros son mis amigos, son los que me han, este, ¿por qué no hasta cuidado? Hemos tenido oportunidades de salir y mis compañeros, tanto mi jefe como mis compañeros, saben mi situación y estamos trabajando y el tener una prótesis no me limita. Sí, este, le digo a mi esposa, yo hago las cosas despacio, pero las termino. Ok. Sí, ese es uno de mis puntos, ¿no? Este, por mí, ese es José Luis Caballero. Ok, profe. Pues realmente sobre tu vida podríamos desenmarañar infinidad de cosas. El hecho de dar un servicio a la sociedad. Tengo la bendición de que a los profesores, tal vez ese fue mi pensamiento cuando uno estaba en la preparatoria, en la primaria, en la secundaria o en la universidad. Ay, tenías esos profesores que eran muy difíciles de sortear, pero una vez que salgo yo de la universidad y me empiezo a enfrentar hacia la vida, los recuerdo con mucho cariño, profe. Creo que la docencia es algo muy importante y he tenido la experiencia y sigo conviviendo con muchos profesores, que maestros y no nada más docentes, sino maestros de la vida que te enseñan en cada una de las etapas en las que uno se va formando. Así es. Creo que es una labor muy noble, profe. Así es. Yo, pues como ahorita lo comenta, cuando yo pasé el trance de la amputación, este, ahí me di cuenta que tengo muchos, muchos seguidores, muchos alumnos, incluso alumnos que me fueron a visitar al hospital. Ok. Este, y diciendo, bueno, no tengo cómo darle gracias a Dios y, y este, el tener personas que están con nosotros, yo le decía a mi esposa, tantas bendiciones se derramaron sobre mí cuando este proceso de la familia, indudablemente, como son mis maestros de vida, mis tíos, mis tías, porque ya no cuento con mi madre ni con mi abuela, que son las personas que también hicieron parte de José Luis Caballero. Sin embargo, el, la profesión me ha dado la oportunidad de, de abrazar, este, a muchas personas. Sí, sí, cierto. Claro que sí, profe, adelante. Pues sí, realmente es algo muy importante tener en cuenta esto. Creo que todos nos encontramos en alguna, en algún momento somos profesores, somos alumnos. Y la vida nos enseña esta situación, cómo es que tenemos que aprender y de alguna manera regresar lo que nosotros aprendemos, en experiencia, en conocimiento, porque bien dice que la práctica hace al maestro. Y si el alumno, yo creo, profe, tú lo dirás, pero si el alumno supera al maestro. No, no, indudablemente. Hizo un buen trabajo el maestro. Sí, 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 tengo muchos compañeros que, muchos alumnos que ahora son mis compañeros y que se han superado y yo lo aplaudo. Lo aplaudo y sé que ahí está mi semilla y que he fortalecido. Muchos de los alumnos me han dicho, maestro, usted nos, este, nos dio conocimientos, nos enseñó el amor a las ciencias, porque yo impartí ciencias, impartí química, física, biología, matemáticas. Entonces, este, áreas duras. Claro. Sí. Que muchos de mis alumnos, cuando estábamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, decían, no, maestro, no puedo, no puedo, no. O también, pues sí, soy, era yo exigente. Digo, era porque ya no estoy frente a grupo. Entonces, yo, no, tienes que hacer esto y tienes que hacer. A lo mejor no eran los métodos adecuados, como ahora ya existen tantos, pero sin embargo, este, en ese momento, pues es lo que había. Claro. Y lo aprendieron y han dado frutos y se siente uno satisfecho. Sí, definitivamente te tocaron las materias más difíciles, las más difíciles de dar y hay que tener mucho, mucho tacto para poder transmitir ese conocimiento y que nosotros como, como alumnos podamos tenerle amor a las materias. Así es, así es. Ok, profe, pues muy, muy interesante toda su vida, profe. Ahora, pues vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Adelante, por favor. De nuestros seguidores del Grupo Amputados Unidos Mediprax, profe. Claro. ¿Te parece? Profe, ¿cuánto tiempo tardó en recuperarse? Pregunta. Con respecto, ya hablando a la situación de la amputación, profe. Claro. Mi amputación fue en mayo del, en el año del 2021. Yo fui ya candidato a hacer, a utilizar la prótesis hasta, este, un año, mayo del 22, que la adquirí. Tuve varios contratiempos. Mi intervención quirúrgica para que me cicatrizara fue de segunda intención. Es, no, no se resolvió bien a la primera. Tuvimos que esperar, hospitalización. Y cuando yo llegué a Mediprax, ya tenía un poquito de trabajo terapéutico, gracias al licenciado Julián, este, lo contratamos, lo, lo, para que me apoyara. Porque vuelve uno a aprender a caminar, ¿sí? Entonces, ese proceso del, del que luego nos comentan, comentamos como usuarios del canal, y dicen, es que ya tengo nueve meses, ya tengo ocho meses. Acá tiene uno que armarse de paciencia, ¿sí? Ser muy paciente, porque también depende de cómo responde el organismo. Claro. Yo respeto a los organismos que responden al, al rapidísimo, y qué bueno. Pero en mi caso, yo dilaté aproximadamente un año. Ok. Sí. Ese es mi, mi testimonio en esa, en ese aspecto. Ok. Eh, cuando te refieres a una segunda intención, eh, para que nos entiendan, para que nos expresemos, eh, para que podamos, este, compartir esto, ¿te refieres a que cerró la herida y después se abrió? Y se abrió. Y se abrió. A mí me intervinieron, reitero, en mayo del 21, este, pues esperábamos que cicatrizara naturalmente, pero observamos que no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba, y al grado fue que en julio del mismo año, se me empezaba como a, este, a tener una pequeña infección. Entonces, el, el, este, el angiólogo, eh, me, me observó, me dice, ¿sabes qué? Este, vamos a, a tener que volver a, a limpiar toda el área, ¿sí? Porque si no, la amputación se va más arriba. Claro. Entonces, me, me, me limpiaron, me, me, me hacieron perfectamente, me volvieron a, este, pues a, a, a coser, y me pusieron un, un aparato, una bomba, para que hiciera vacío, y de esa manera, no hubiera manera de que pudiera proliferar algún organismo. Ok. Por eso le llamamos de segunda intención, porque fue una segunda oportunidad para que, este, cicatrizara. Y bueno, desde ahí, empezó el proceso de la cicatrización ya. Uh-huh. Afortunadamente, tuvimos una semana, un mes, del aparato. Un mes, un mes tuvimos el aparato, el apoyo del aparato. Posteriormente, ya, este, se, nos decía el angiólogo, no, va a quedar como un raspón. Uh-huh. No, no quedó como un raspón, era carne viva. Claro. Sí, pero poco a poco, con las curaciones que me fueron dando en el hospital, pues fue cicatrizando, pues se fue desinflamando, y todo el proceso. Hasta que, pues ya nos dijeron, ya que tocamos las puertas de Mediprax, y nos dijeron que tenemos que esperar un pequeño, un, un, un tiempo, porque se desespera uno. Uh-huh. Sí, porque ya quisiera uno usarla. Finalmente, este, cicatrizó. ¿Qué altura fue tu amputación de pierna? Transtidial, abajo de la rodilla. Abajo de la rodilla. Y un punto importante que tocas, y que siempre lo he comentado con los pacientes, es la parte de el, la paciencia. Tres cosas bien importantes, yo he visto en los pacientes, y esa es mi experiencia, que necesitan tener fuerza física, porque pues el cuerpo nos da, para podernos parar, el equilibrio, fuerza de voluntad, que es el deseo de hacer las cosas, y ese, pues no viene de nadie más que de uno solo. Así es. Y, y la, los pensamientos positivos. Así es. Porque a veces es nublado, a veces es soleado, entonces eso varía mucho dependiendo de, de cada situación. Así es. Sí, profe. Este, bueno, ¿dónde acudiste a realizar tu prótesis? ¿A quién? Pues yo lo busqué en otro lado, ¿eh? Este, sí, visualizamos dos o tres lugares, pero el, el conocer a Mediprax es, gracias a una de mis sobrinas. Ok. Mi sobrina Diana. Ok. Mi sobrina Diana es, en cuanto a mí me amputaron, ella, ella se desbordó en buscar. Ok. La verdad es que ella, perdón, que afloren los sentimientos, pero, ella me apoyó mucho, ella me ayudó, en su momento, me decía, eh, tío, ánimo, tú puedes, vamos a buscar, vamos a buscar, ella fue la que encontró Mediprax, y con base a, a, a mi sobrina, pues ya estuvimos, este, investigando, es, y llegamos acá. Claro, claro, profe. Los sentimientos es algo que no podemos sacar. Sí, y fíjese que es lo que a veces, a, 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 por educación, nos dicen que, que el hombre no debe de llorar, sin embargo, ya, ahora, ya con, con tantos conocimientos, estamos en siglo XXI, la resiliencia, eh, y otros, otros conceptos nos hacen, eh, ya, liberarnos de muchas cuestiones y muchos candados que luego tenemos en el alma. Es cierto. Sí, nos han liderado y nos han apoyado. Es cierto. Sí, y ya, este, llegamos acá, sí, buscamos dos o tres lugares, pero ninguno nos convenció, el último del que llegamos fue acá a Mediprax, este, y pues tenemos el, el honor y el, el placer de conocerlo. Gracias. Y ya con sus orientaciones, pues ya, yo ya me siento en casa, eh, luego llega, llega el momento en que, ay, tengo ciertas molestias y me dice mi esposa, si quieres nos comunicamos con el, con el licenciado Samuel. No, ahorita, déjame que pase un poco. Porque a veces, a veces uno despierta con, con ganas de querer correr y hay veces con ganas que, híjole, cuesta trabajo levantarse, sin embargo, tiene uno que levantarse y echarle ganas. Es correcto. Porque el mundo gira, el mundo gira y ese no se detiene porque uno se detiene, ¿sí? Y si no lo hace uno, este, es como la marea, se lo llevan a uno, ¿sí? Y hay que echarle muchas ganas. Yo le comentaba hace un momento a la licenciada Coral que, que yo no tuve el apoyo psicológico. Y no lo, no lo, no lo descarto, no lo descarto, pero yo he tenido mucho el apoyo de mi esposa. Mi esposa me ha apoyado al cien. Mi familia política, mi familia de mi parte, mis primas, tengo muchas familias, mis tíos, este, pero indudablemente mi esposa y, 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 y toda la familia que me, que me rodea, los amigos. Yo creo que eso no me ha permitido llegar a, a tocar la puerta del psicólogo. Ok. Sin embargo, yo no lo descarto. Cuando, yo me acuerdo mucho cuando estaba en el hospital, eh, recién la amputación que, que se desencadenan muchas acciones, muchas situaciones. Este, una de mis amigas, la, la maestra Merced, este, llama a mi esposa y dice, ya hicimos cita con, con el, este, psiquiatra, ¿sí? Y dice, y, 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 y a ver si no, 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 el profesor no lo, no lo corre. Esto ha sido de carácter fuerte, ¿sí? Entonces ya nos tocó conocer lo, lo bonito de ti, profe. Este, no, le digo a mi esposa, no, ¿cómo crees? Agradecerle. Este, ya llegó, llegó el psiquiatra, un, un doctor muy joven, ya me hizo toda una serie de preguntas, ya que se da la manera, yo, quién sabe qué le diría a mi amiga, este, pero, pero todo bien, todo bien. Y yo no he recurrido a él, gracias a, a, a mi entorno, a mi contexto, que me apoya mucho. Sí, entonces no hemos tenido, no lo descarto, porque todos tenemos una profesión y queremos hacer uso de ella, este, y para eso están. Pero no, a Dios gracias no hemos tenido. Yo me considero una persona resiliente, yo me considero una persona positiva, este, pero pues tampoco voy a andar con mi signo positivo por todos lados. Sin embargo, el, 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 el positivo, lo positivo se, se debe de, 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 de afrontar, de hacer, de demostrar, de demostrar, perdón. Y ese es mi caso, ¿sí? Tratar de demostrar. Sí, realmente, mira, yo creo que existen las herramientas y no a todos nos funcionan. O sea, no todos las necesitamos las mismas herramientas. Así es, así es. Eso, no, no todos necesitamos las mismas herramientas. Y en tu caso, pues, el soporte lo da la familia, los amigos. Indudablemente. Sí, y en otros casos, la familia está ausente. Y entonces ahí es en donde tal vez esas herramientas nos pueden ayudar. Hay infinidad de casos y cada paciente es, cada persona, no nada más paciente, cada persona somos únicos. Así es, así es. En las mismas condiciones. Qué, qué bonita reflexión nos estás dando, profe. Profe, ¿cuándo empezaste tú con la rehabilitación? Bueno, la rehabilitación la inicié exactamente cuando la cicatrización estaba ya totalmente sellada, el muñón ya estaba. Pero ahora sí, ¿qué sigue? Entonces, bueno, en el mismo hospital donde a mí me dan el servicio, me mandaron a terapia. Pero antes, yo ya tuve el apoyo de un terapeuta, de un licenciado, terapeuta Julián. Él me enseñó a caminar, porque exactamente existe la amputación y por una parte vuelve uno a nacer. Porque a veces, ¿cuántas situaciones uno se queda en esos procesos? Vuelve uno a nacer y vuelve uno a aprender a caminar, empezar a dar los primeros pasos. El equilibrio, a mí me costó mucho trabajo el equilibrio, buscarlo. Tenía mucha voluntad, pero el equilibrio no. Entonces, sí me costó mucho trabajo. Después de que ya estábamos en un proceso de cicatrización al 100 y un poquito de terapia que tuve, ya nos atrevimos a buscar una situación de una empresa, de un lugar que hicieran prótesis. Incluso mi médico me dijo, bueno, ahora ya el único paso que sigue es buscar la prótesis. Entonces, como profesor yo cuento con el servicio del ISTEP y no hay, pues, nada más le dicen a uno, pero uno tiene que buscarlo por sus medios. Claro. Sí, y entonces, pues en la búsqueda llegamos a Mediprax. Y ahí, a partir de ahí ya las orientaciones de ustedes, pues estoy en sus manos. Ok, perfecto. O quedé en sus manos. Gracias, gracias por esa confianza. Y con respecto a esta parte, entonces, de 2021 hasta el 2022, fue que ya empezaste con... Hiciste tu rehabilitación después de que te amputaron, cerró tu muñón y ahí empezaste con la rehabilitación. Así es. Que fue a los ocho meses, seis meses. No, 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 no. Yo terminé... Todo lo de la cicatrización fue aproximadamente marzo, marzo, abril. Y ya de ahí ya empecé a ver la rehabilitación. Ok. Sí. Por lo tanto, no es que esperaste mucho para empezar a rehabilitar. No, precisamente, o sea, terminé... Lo único que esperaba yo es que me dijeran que ya podía yo hacer la terapia. Ok. Sí. Aunque todavía en ese momento todavía no mi muñón no estaba para una situación de prótesis. Ah, ok. Entonces, mi cicatrización terminó en proceso de marzo, del 22, marzo, abril. También empecé a hacer actividad, empecé a hacer terapia, me empezaron a fortalecer todo el proceso de fortalecimiento del muñón, hasta cuando ya llegué con ustedes, que fue aproximadamente a principios de mayo, porque ustedes me hicieron el favor de poner la prótesis el 10 de mayo del 21. Ok. Sí. El día de las marcas. Así es, así es. Profesor, la siguiente pregunta que nos mandaron fue, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación a la prótesis o a tu nueva situación? La adaptación... Pues en su momento, complicada, con honestidad, porque después de recurrir a varios instrumentos para poderse apoyar para caminar, yo inicialmente, o bueno, siempre me apoyé de la andadera. Obviamente la silla de ruedas, pero la silla de ruedas solamente la utilizaba para trasladarnos a lugares largos. Pero fue la andadera y después de la andadera, directamente pasé a la prótesis, porque las muletas nunca se me han sido muy familiares. La verdad, surge mi torpeza ahí, o se muestra mi torpeza. Pero la adaptación al inicio fue un poco complicada, sin embargo, fue un cambio completamente, fue trascendental el cambio. Porque después de estarse apoyando de una andadera y de estar ocupadas las tres extremidades, ya tenía yo libres las extremidades superiores. Claro. Finalmente, sí, el apoyo de la... Indudablemente, yo siempre lo he dicho, el apoyo de la familia es importante en la rehabilitación, porque uno viene a terapia o le dan a una terapia, pero el apoyo de la familia es indudable, ¿no? En el caso de estar en casa, pues de mi esposa, de mis cuñadas, de Vero y de Martita, en el caso de estar en la calle o de mis compañeros maestros, hay un compañero maestro que me decía, usted agárrese acá y yo lo sostengo. El maestro Luis Uriza, el maestro Javier, mi supervisor, siempre me han tenido cuidado, porque es parte de la rehabilitación. Claro. Sí, no solamente tener el instrumento, es el tener todo el contexto. Le digo a mi esposa, le digo, me levanté y me mandé como si me fuera yo a caer, como si fuera un bebote. Sí, pero es parte de la adaptación. Ahora ya, yo ya lo siento más natural, también ellos lo perciben de una manera natural. Y mi adaptación, pues ya es al 100, es al 100 mi adaptación. Pero hay que ser muy disciplinado. Para que la rehabilitación sea al 100, debe uno ser paciente, disciplinado, tolerante. Este, ¿por qué digo disciplinado? Pues porque a veces si uno come de más o come uno otras cosas, se nos hincha la pierna, no puede entrar el socket, tiene una resistencia, ¿sí? Paciente, porque si no ya, este, no entra, ya me estoy desesperando. Y quererme desquitar con el contexto, pues qué culpa tiene, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es parte de la rehabilitación. Entonces, yo recomendaría que para la rehabilitación son tres conceptos muy importantes. La disciplina, la paciencia, ¿sí? Y el, ¿y cuál es el otro que dije? Tolerancia. Y la tolerancia. Sí, claro. Creo que ese punto es muy importante y en esta situación específica, pero en todas también sí lo podemos aplicar. Muchas veces tenemos ese enojo, ¿no? Y ese enojo lo expresamos hacia las demás. Contexto, en este caso personas, porque, pues, bueno, hasta a una pared me puedo expresar en mi enojo y me puedo lastimar, pero creo que es algo muy importante esa tolerancia hacia uno mismo. Así es. Hacia el proceso que está viviendo y hacia el contexto en el cual nos encontramos. Porque, pues, son situaciones que llegan a pasar. Así es. Y esa cuestión de la tolerancia hacia uno mismo, hacia el contexto, es muy importante. Gracias, profe. Otra pregunta sería, ¿qué recomiendas a las personas que están en esta misma situación? Tolerancia. 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 ¿Y por qué no hasta la misma disciplina? Porque uno, pues, uno vive de acuerdo a nuestras circunstancias y a veces no tenemos cuidado con algunos aspectos. y eso es parte de la disciplina, ¿sí? Entonces también sería importante, pero sobre todo tolerancia. Aprender a que nosotros ya no estamos en una situación como los demás. No con eso quiere decir que yo tengo, ay, yo soy especial. No, 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 no. Pero tengo que aprender a valorarme, a ser tolerable conmigo mismo. No tanto con el contexto. Bueno, a lo mejor se dan media vuelta y si está loco me doy media vuelta y me voy, ¿no? Pero uno, uno tiene que aprender a ser tolerante. Yo aprendí mucho con ejercicios de respiración. Cuando está uno así, pero bien acelerado. Perdón. Sí, 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 profe. Esos ejercicios de respiración. Respirar, 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 respirar y ya. Ya ver, tranquilo, va a entrar, tiene que entrar o me espero tantito. Son situaciones que debemos de aprender cuando tenemos ya una prótesis. Ok. ¿Y sería aprender o reaprender, profe? ¿Hay diferencia? No, yo diría que es aprender porque no nacimos con una prótesis, ¿sí? Porque nacimos completos. Por diferentes circunstancias, pues existió la amputación y entonces tengo que aprender, ¿sí? A usar un... Le digo a mi esposa, me voy a empezar a desarmar. Ok, ok. Porque se empieza uno a quitar las cosas, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que es aprender. Porque el aprender a usar una prótesis, al cuidarse, al no tener laceraciones. Que con necesidad, quien me observa y quien me ve la pierna es mi esposa, ¿no? Porque uno es más descuidado, ya quisiera uno quitarse todo, llega el momento, pero sin embargo ella me lo está revisando y ha sido indudablemente un factor importante. Ok, profe. Y con esta cuestión respecto a tener la prótesis, o sea, ¿hay un antes y un después sobre esta situación? Más que nada respecto a la prótesis, ¿no? Sino a... ¿Hubo un cambio en ti? ¿Cambió algo? ¿Tu forma de ver la vida? ¿Tu forma de pensar? ¿Podría ser una segunda oportunidad? Para mí, para mí, es una segunda oportunidad. Ok. Sí, la prótesis no hace a la persona, no hace a José Luis Caballero. La prótesis es un apoyo para seguir siendo José Luis Caballero, pero no es José Luis Caballero. Ok. Sí, José Luis Caballero es con o sin, pero es un instrumento importante para continuar en la lucha. Ok. En la guerra, no en la... se deben ir ganando batallas o se deben ir afrontando batallas y el uso de una prótesis es una batalla. Ok. Sí, que tiene uno que ir trabajándola, ir desarrollando para continuar con nuestra vida. Ok. Sí, ya... ¿Por qué no decirlo de una manera egoísta? Ya no pensar en las personas que están alrededor, sino pensar en uno mismo. Para no volverse dependiente. Ese es muy importante dentro de una situación de una prótesis. No la dependencia. Sí, agradezco mucho el apoyo de toda mi familia, de mi esposa, de mi familia, de mis primas, de todo. Pero indudablemente la prótesis sí es simplemente un instrumento para que me siga manteniendo de pie, poder hacer mi vida, ser independiente, ser autónomo y no estar en una situación dependiente al cien. Para mí la prótesis es una liberación, un apoyo de un 90% dentro de mi vida. Sí, pero para mí la prótesis es muy importante. Claro, profe. Creo que ese término de egoísmo, desde mi experiencia, no soy el especialista, pero tal vez a veces está mal planteado. Porque si tú te cuidas y tú estás bien, vas a poder estar bien con tu contexto. Así es. Entonces, me gustó, profe, cómo lo estás diciendo. ¿Qué fue lo que más te... Otra pregunta, profe. ¿Qué fue lo que más te motivó para no desertar en este proceso? Pues mi familia, mi familia fue un punto. Aunque cuando yo estaba en la cama y se ve uno la pierna, bueno, la parte ya amputada, me dice mi esposa, me dice... Ánimo, porque tú eres José Luis Caballero Cono, sí. Perdón. Sí, perdón. Tú eres José Luis Caballero Cono, sí. Y en ese momento le dije, te aseguro que yo nunca me voy a quedar postrado ni en esta cama ni en una silla de ruedas. Me fueron a ver mis primas y mis primas... Somos muchos primos, pero quien se acercó fue mi prima Lucy y mi prima Guadalupe. Y me dicen, ¿qué vas a hacer, primo? Le digo, te aseguro que me voy a levantar y no me voy a quedar en este lugar. Sí, primo, yo sé que sí puedes. Y se acercaron, se fueron corriendo las fechas y nos invitaron a un convivio, ¿verdad? Y que llegó en muletas. Ya con la prótesis de Mediprax. Ok, ok. Ya llegué. Y dice, no puede ser. Sí, ya ves, te dije que no me iba a quedar así. Ay, primo. Y mucho apoyo, mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo. Indudablemente de mis cuñadas, de mis primas, de este... De mis amigos. Y por eso estamos de pie y por eso estamos luchando. Pero sobre todo para seguir dando batalla, porque si el Creador no me recogió los pasos es por algo. Es correcto. Y ya me puso un instrumento para seguir adelante y dando lata. Es correcto, profe, para que sigas haciendo camino en la tierra. Y aprovechando... Dime, profe. Antes de que... Yo voy a... Me voy a atrever... Sí. Porque hacer un... Este... A comentarles, porque esto para mí ha sido un... Un bálsamo, un himno. Y es el verso que canta Juan Manuel Serrado en Caminante no hay camino. Ah, sí, claro. El que dice que Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Qué bonita. Qué bonito verso. ¿Sería, profe, o qué sería? Es un verso. Es... Bueno, la canta Juan Manuel Serrat, pero es de Manuel Machado. Machado. Sí. Pero la mete en la canción de Cantares. Es correcto. Sí. Para que sigas haciendo el camino. Así es, profe, por compartiéndonos eso. Profesor, otra pregunta. Está bien interesante todo lo que estamos platicando. Dice, ¿cómo puedes influir en las personas que están pasando por la misma situación? Una manera de influir, pues es compartir nuestras vivencias. No somos preparados. Yo creo que ahí se aplica una teoría en la que es el aprendizaje entre pares. Un aprendizaje entre que yo te estoy mostrando lo que me pasó. No estoy diciendo si fue más o fue menos de lo que te está pasando. Pero mira, a mí me está pasando esto. Comentaba una compañera, una amiga, una compañera en el chat que decía que seguía sintiendo el dolor fantasma. Y que tenía... Señalaba poco tiempo. Yo sí me atreví a comentar, le digo, mira, el dolor fantasma o la situación fantasma no se quita de la noche a la mañana. Dilata mucho tiempo. Hay que tener paciencia para quitarlo. Y a lo mejor yo te recomendaría que seas paciente y a lo mejor que te tomes un analgésico con prescripción médica. Porque luego no todos tienen el mismo efecto. A mí en lo personal, a mí el efecto fantasma no me dio... No me afectó mucho. Sí me dilató, pero no así como para que me generara una situación de estrés. Sí, de repente sentía uno como si tuviera uno el pie, pero no era doloroso. Pero en cada persona es una acción diferente. Sí, yo me atrevería, retomando la respuesta a la pregunta, que se platicara, que se dialogara con personas que tenemos el mismo problema. Como aplaudo el evento que ustedes realizaron en el cual nos reunimos 10 personas con situaciones diferentes, pero el factor común era una amputación. Ok. Sí, eso nos ayudó mucho a decir, en lo personal, yo me estoy quejando. Sí, el compañero maestro que vino, que también venía con toda la actitud, pues era otra circunstancia, ¿no? Sin embargo, eso, eso nos retroalimentó a todos. Claro. Sí, entonces, retomando es platicarlo, comentarlo. Claro, basando por la misma situación. Así es, así es. Esto me pasó a mí, y no precisamente, si te lo comento, es que a ti te va a pasar. No. Tal vez contigo vaya a ser un poquito diferente, porque hay tantos factores que pueden influir en un resultado. Así es. Muchísimos. Ok, profe, bonito. Otra pregunta dice, ¿cómo superó el miedo a salir solito a la calle y retomar todas sus actividades, profe? Pues el miedo yo no lo tenía, lo tenía mi esposo. Porque yo, la verdad, yo sí me valentó, ¿no? A lo mejor si yo pienso mucho las cosas, no las hago. Yo soy más, soy más impulsivo. Hacedor. Sí, 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 este, como tiene uno tantas experiencias de vida en las cuales uno, si lo piensa a uno, no lo hace, ¿sí? Y por eso muchas veces, hasta muchos, este, me llamaron la atención cuando era joven, porque no lo pensaba yo tanto, ¿sí? Sí, pero no, no tuve temor, el único temor que tenía cuando salí es que me fuera a caer. Ok. Con honestidad. Ok. Esa fue mi primera situación, porque yo estaba yo confiado que tenía yo una buena prótesis, que estaba yo bien sostenido, este, que no había problemas por ahí, sino el que me fuera yo a caer. Siempre yo creo que al ser humano le ha temido la caída. Sin embargo, este, pues esos fueron los primeros temores, el no caerme, ¿sí? El, a lo mejor, pegarme al muro y tratar de irlo, de, no como un apoyo, pero por si las dudas, ¿no? Ok. Pero es, con el apoyo de ustedes cuando nos señalaron, bueno, puedes usar tu prótesis, ¿por qué no todos somos iguales? Entonces, me acuerdo del, del video que nos inspiró mucho, que fue el de Roberto, este, que como caminaba, no, pues yo quisiera yo caminar como, no pude, honestamente, ahora ya lo hago más, pero ya tiene un cierto tiempo, pero si lo hago con un bastón, lo hago perfectamente. Ok, todo fue paciencia y tolerancia. Sí, 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 definitivo. Ok, profe, dice, a raíz de un comentario que hicieron, queremos preguntarte, profe, ¿cuál considera una mejor inversión? ¿Una moto eléctrica para su traslado o una prótesis? No, una prótesis, una prótesis, definitivamente, y voy a decir por qué. Sí. La prótesis nos hace independientes, ¿sí? Nos hace independientes, pero independiente en el significado de hasta lo más personal. Una moto eléctrica, pues, para trasladarnos de una distancia a otra. No descarto que pueda ser un apoyo, pero desde el funcionamiento, desde la funcionalidad, una prótesis. Ok, sí, aparte necesitarías más, este, adecuaciones en tu contexto estructural. Me gustó esa palabra, contexto, pero te la voy a robar. Otra pregunta dice, ¿puedo manejar una cuatrimoto? Soy amputado de la pierna derecha arriba de la rodilla. ¿Usted qué opina, profe? ¿Se puede o no se puede? Yo digo que sí se puede. Sí se puede. Les voy a decir una experiencia de un compañero, un compañero de trabajo, es un director de una escuela, es en Anito. Él maneja una cuatrimoto. Ok. ¿Cómo hizo sus adaptaciones? No, porque también llega uno, yo no soy indiscreto, es decir, ¿cómo le hiciste? No, si es de lo que más corro y que caiga yo en ello, no. Sin embargo, yo siento que sí. Yo siento que sí puede, con las adaptaciones adecuadas, yo pienso que sí puede manejarla. Sí, su servidor ya me subí a mi carro, ya lo moví. Es diferente completamente, ¿no? Mi esposa me dice, pero si lo dejé acá, ya está acá. ¿Se movió solito? No, no se movió solito. Sí, sin embargo, sí se puede. Claro, claro, como yo a veces digo, querer es poder. Solamente hay que hacerlo, aventurarse como tú eres. Creo que de alguna manera yo también soy, porque soy muy hacedor. Y ya después cuando hago, ya hice y tengo que ver las consecuencias tanto positivas o negativas, porque en la vida siempre hay consecuencias, dependiendo del cristal con que lo estemos mirando. Otra cosa que olvidé comentarle, profesor y oyentes, es que al finalizar el programa nos quedaremos con una pregunta que será publicada en nuestro grupo de amputados unidos Movimiento Mediprax para que se vayan a contestar. Si no están en el grupo, les dejamos el link en la descripción y para el próximo capítulo con nuestro siguiente invitado abordaremos esa pregunta. En este caso, profe, le parece la pregunta que sea, ¿cuál ha sido tu mayor reto al usar una prótesis? Mi mayor reto, levantarme y que mi prótesis se entre bien para seguir mi vida. Ese es mi reto. ¿Por qué? Porque uno descansa, uno no sabe cómo está en el organismo y despierta a uno y a veces el inconveniente es de que no entre y aunque sabemos que entra perfectamente. Entonces es como, yo ahorita me atrevo a hacer una analogía como el del calzado cuando no entra. Así algo similar. Ese es mi mayor reto, el que uno se levante y pueda uno seguir su vida tranquilamente. Yo agradezco al creador y agradezco a todos, a todas las personas que me han apoyado en mi rehabilitación. Mediprax, la licenciada Corán, la licenciada Fer, que son los que nos dan los tips de cómo hacerlo. Pero en la vida diaria, ya cuando está uno en la realidad, como diciendo, pues párate, échale ganas, reitero la tolerancia en uno mismo. El reto es levantarse y continuar, con todas las porras que tenga uno. Ese es el mayor reto, porque la prótesis está, mi estado de ánimo está. Pero a veces hay inconvenientes. Hasta la misma temperatura del medio ambiente, cuando son situaciones húmedas, el medio ambiente húmedo, como que cuesta trabajo, por ejemplo. Usted me lo dijo en un tip, cuando yo me pregunté, ¿qué te pasó? ¿Qué comiste? Porque somos lo que comemos. Sí, entonces uno, si algún día antes tuvo la gozadía de comerse algo que fue de más, repercute y eso no puede entrar bien la prótesis. Son detallitos que uno tiene que ir aprendiendo y son los retos, exactamente esos son los retos. A que tengo que cuidarme, que como, si tengo que hacer ejercicio, porque es muy importante. Yo en lo particular soy flojo, pero tengo que hacerlo porque sé que es una necesidad. Y con las miles de recomendaciones que nos dio Coral, para fortalecer el músculo y de otros detalles, sí es importante la situación del ejercicio. Y ese es un reto, el hacerlo, el levantar y poder hacer alguna actividad para fortalecer nuestro organismo. Y aunque sabemos que nos fortalece, a veces, por miles de circunstancias, no lo hacemos. Claro, profe. Muchas gracias. Realmente esta parte del reto va a depender mucho de cada uno de nosotros. Así es. Y sí creo que lo que tal vez para algunos puede ser más fácil, para otros nos es más difícil. Y con esto quiero llegar a que no miremos o no nos comparemos con otro, sino con nosotros mismos el día de ayer. Así es. Para poder ir mejorando sobre estos retos. Sí. Es muy, muy interesante todo esto que hemos platicado el día de hoy, profe. Te agradezco infinitamente todo tu tiempo, tu paciencia. Ay, gracias. Para poder estar acá con nosotros, compartidnos un poco más de quién es José Luis, de las personas que se metieron para podernos preguntar. José Luis Caballero es una persona que le gusta compartir lo que sabe, que tiene una familia hermosa, que tiene unas primas que me han apoyado al 100%, Isabel, Guadalupe, Lucy, unas cuñadas que me han apoyado al 100% desde que pasó todo esto, Verónica, Martita, Blanca, que me han apoyado en todo. Mi cuñado Enrique, que fue el que primero se llevó la sorpresa, cuando me fue a ir al hospital y me dice, ¿Cómo estás, cuñado? ¿Te enseñó? No, no me enseñes, no me enseñes. Todos ellos han sido mi fortaleza. Más que mis amigos, indudablemente, pero mi familia es lo primero. Claro. Y es la familia la que respalda mis tíos, hermanos de mi madre, que todavía tengo el, el, el creador me los ha dejado, todavía están acá. Y eso me hace ser José Luis Caballero Romero. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, pues, definitivamente, cerrando, se necesita paciencia, se necesita tolerancia, se necesita disciplina. Yo pienso que esos son los tres factores importantes para que la prótesis funcione. Y el apoyo. Y el apoyo, amablemente. Y de los amigos. Muy bien, pues, ya ha finalizado este capítulo. No olviden contestar la pregunta, ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. 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 Hasta luego.